¡Wow! ¡Planazo! Miren esto. ¿Qué tal esa belleza? ¡Planazo! Y seguimos tomando el algo. Empezamos el programa con un clima muy frío. Estaba muy nublado, muy oscuro. Yo me puse bucitos, salí de la casa y estaba lloviznando. Miren este clima tan delicioso. Yo en serio salí de la casa y estaba lloviznando. Estaba haciendo mucho frío. Y me puse este bucito, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Así es. Ya está siendo un clima muy rico. Y vamos a hablar de un tema que yo sé que les va a encantar. Por eso les recordamos que la línea está abierta, 268-6033. También vamos a estar leyendo todos sus comentarios a través de las redes sociales, arroba telemedellín, porque este tema todos lo tenemos que saber. Vamos a hablar sobre alergias alimentarias y por eso hoy nos está acompañando Leidy Alzate. Ella es médica alergóloga. Bienvenida, Leidy. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo va? Muy bien. Doctora, yo le tengo que confesar que a mí me da muchísimo susto cuando me preguntan ¿Usted es alérgico a algún alimento? Y yo digo, yo no sé. Pues por el momento no, pero yo no he comido de todo en la vida. Y me da muchísimo susto porque he escuchado historias de personas que son alérgicas a la comida de mar o al maní y que les da una cantidad de cosas. Puede que yo haya comido muchas cosas en la vida, pero sea alérgico a algo en específico que en algún momento comí y ¡pum! Me dio algo. Para ser, digamos, una alergia siempre debe haber primero una exposición a ese alimento, ¿cierto? Entonces, casi nunca hay como síntomas de primero, o sea, que sea mi primer consumo de maní, por ejemplo, sino que casi siempre sea como en las segundas o en las próximas exposiciones, ¿cierto? Porque tiene que haber un proceso como de sensibilización, que es como todo el proceso que hace el sistema inmune. Una alergia alimentaria se define como una reacción adversa a un alimento que usualmente no genera ningún síntoma en un individuo sano, pero en un individuo susceptible, el sistema inmune lo reconoce como extraño y hace que genere los síntomas que pueden presentar los pacientes. O sea, que lo estoy entendiendo es que, por ejemplo, si yo nunca he comido maní, me como maní y mi cuerpo dice como, ve, esto no me gustó, la próxima vez que este man coma maní, lo voy a ahorcar, me voy a inflamar, voy a inflamar. Algo así. El sistema inmune en un individuo susceptible puede hacer como una respuesta, digamos que normalmente hacemos una respuesta de tolerancia a todo lo que consumimos, pero en una alergia alimentaria lo que se hace es que el sistema inmune no lo reconoce como normal, lo reconoce como algo dañino y hace que genere los síntomas. Cuando yo comencé la alimentación complementaria con mi hijo, cuando tenía seis meses, aprendí muchísimo sobre el tema de las alergias porque con los bebés uno debe probar un alimento durante varios días seguidos para descartar alergias y ahí también aprendí que hay alimentos que son alergenos, ¿está bien dicho? Sí, se llaman alergenos. Contanos, ¿cuáles son? Bueno, todos los alimentos en realidad pueden ser alergenos, todos, cualquier uno puede llegar a ser alérgico a cualquier alimento y en cualquier momento de la vida, pero los más comunes los llamamos como el grupo de los nueve que son leche, huevo, pescados, mariscos, soya, trigo, recientemente incluyeron el ajonjolí y las nueces de árbol o frutos secos como los conocemos y el maní. ¿Y el ajonjolí por qué? En nuestro medio casi no es frecuente la alergia, es más como en otros medios, pero a nivel global... Cuando usted dice en otros medios, ¿en otros países? En otros países, como en otros continentes, nosotros tenemos una organización mundial de la alergia, que es como la que nos rige o la que nos da como las pautas a toda la alergología a nivel mundial y se ha visto que en otros continentes el sésamo o el ajonjolí puede tener también aumentado como la prevalencia de alergia. En nuestro medio es raro. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá la mantequilla de maní es... Deliciosa. Es como la mantequilla para nosotros, como el queso crema, como tomar chocolate. Entonces, ellos son menos propensos a, supongo, que a algo con el maní. Porque, pues, imagínate, es uno de los productos... Es como que aquí en Colombia fuésemos alérgicos a qué? A la salsa de tomate, que todos los días comemos. A la mermelada. Pero sí se puede... O sea, digamos que los patrones de alergia alimentaria sí dependen mucho como del patrón de consumo. Por ejemplo, si yo... Si hay en un lugar donde se consume mucho maní, puede que haya más reporte de alergia alimentaria, incluso porque hay más consumo. Entonces, estos alimentos, este grupo de alimentos que nos dijiste, son los que causan con más frecuencia alergias. Pero todos los alimentos pueden generar alguna alergia en algún momento de la vida. Contanos, ¿cuáles son esos síntomas? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos con una alergia alimentaria? Bueno, son... Los síntomas pueden ser muy variados y dependen como del mecanismo que genera el sistema inmune. Entonces, hay algunas alergias que generan síntomas de manera inmediata, como hay otros que generan de manera tardía. Los de manera inmediata son los pacientes que consumen y en la primera hora casi siempre presentan ronchas o lo que conocemos en medicina como abones, urticaria, dificultad respiratoria. Pueden presentar que la presión se les baje, pueden incluso presentar desmayos o síntomas gastrointestinales como vómito imparable y deposiciones diarrédicas. Y hay algunos... Hay un espectro como enfermedades de alergia alimentaria que dentro de la alergología las llamamos como que no son inmediatas que pueden presentar más síntomas como gastrointestinales. Entonces, son síntomas más inespecíficos como dolor abdominal, pueden tener náuseas, vómito, repetición, deposiciones con sangre, que es usualmente como esas... que es lo más común que se presenten como en los niños. Pues en los adultos es más como los síntomas inmediatos, en los niños pueden presentar más estas enfermedades que se conocen como proctocolitis o enteropatías. ¿Pero a algunas personas se les cierra la tráquea o les pasa algo así? ¿En qué momento ocurre? Sí, la alergia alimentaria es una enfermedad que puede llevar a la muerte, digamos que se conoce como esa reacción sistémica grave, que es lo que nosotros llamamos anafilaxia, y el paciente puede presentar dificultad respiratoria, pueden referir como esa sensación como de taco en la garganta y que no pueden respirar, se les puede bajar la saturación y pueden llevar pues como a la muerte. Óigame, háganmelo un planito aquí a Andrés, porque es que vale el tamaño de Andrés, y resulta que Andrés me está contando aquí fuera de cámara que es alérgico a la salsa de tomate. O sea, Andrés es... Tartracina, amarillo número 5. O sea que Andrés es como nórdico, como prada de Noruega, porque aquí que colombiano tiene... ¿Sí o no? Eso es como ser alérgico a los frijoles y al arroz. No lo puedo creer. Sí, está alérgico a los frijoles. ¿También? No, pero tiene que ser uno del paisa más de malas. El más de malas. Doctora, yo desde hace unos años hacia acá, si me tomo un cappuccino con leche normal, yo no sé si se le llama normal, pero con la leche pues... Leche entera. La leche entera. Ah, no, 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 olvídese. Olvídese. ¿Eso quiere decir que yo no es alérgico a la leche? No. Hay un término y eso es muy importante mencionar como la diferencia de intolerancia a alergia alimentaria. Entonces, intolerancia se da más que todo. Por ejemplo, los pacientes pueden tener deficiencia de una enzima que se llama lactasa. Entonces, cuando consumen leche entera pueden tener esos síntomas, pero cuando consumen leche es lactosa, la toleran y les cae bien. ¿Pero por qué da eso si uno tomó leche toda la vida? ¿Por la edad? Ya la edad ya. Ya uno empieza como chochito. Lo que pasa es que con la misma alimentación o con el aumento de la enzima, intolerancia o existen otras condiciones como el síndrome de colon irritable que también puede generar esos síntomas gastrointestinales, pero no necesariamente esos síntomas se explican como alergia. Por ejemplo, un paciente que es alérgico a la proteína de leche es a la proteína y va a hacer síntomas tanto con la lactosa, con la semidescremada, con la entera, con todos. Entonces, tiene que hacer una restricción de toda la proteína de leche de vaca. ¿Tiene que tomar leche vegetal? Se hacen unos... Pues hay como, digamos que la alergia a la proteína de leche de vaca es más frecuente en los niños pequeños, entonces existen unas leches a base de aminoácidos o extensamente, pues como nosotros lo llamamos extensamente hidrolizadas, donde desnaturalizan la proteína para que no genere síntomas en el espacio. Que sabe horrible, como la leche de arroz. ¿Está probando leche de arroz? Sí. Sabe maluca. Es un insulto, hombre, por Dios. ¿Quién se inventó la leche de arroz? Es horrible. Es muy maluca. Doctora, cuando nos toca ir a urgencias por alguna alergia, porque tenemos síntomas muy graves, ¿cómo en la clínica se dan cuenta cuál fue exactamente ese alimento que generó la alergia? Porque si me preguntan qué comiste en el día, pues uno empieza a hacer una lista larguísima del desayuno, el almuerzo, lo que me cateó en la tarde, ¿cómo se dan cuenta? Bueno, para nosotros la historia va a depender como siempre el momento en el que empezaron los síntomas, cuándo fue la última ingesta, porque como te decía ahorita, cuando las reacciones son inmediatas, pues los síntomas aparecen casi siempre dentro de la primera hora, entonces uno empieza a preguntar cuál fue la última comida y dentro de los alimentos más comunes uno empieza a sospechar, pues hay unos que son menos comunes y uno empieza a hacer como el estudio, casi siempre en urgencias, pues no hay disponibilidad de alergólogo, pero digamos que el médico, el manejo inicial en urgencias es tratar la reacción, entonces dar medicamentos para resolver la reacción, ¿cierto? Casi siempre los pacientes llegan con algún sospechoso, dicen, oh, me comí tal cosa, y los médicos en urgencias tratan cómo evitar, y ya en la consulta con nosotros en alergología, hacemos pruebas de alergia y ya empezamos a guiar la evitación de los alimentos. Alejo, ¿por qué a vos no te ha pasado? Porque a mí, pues generalmente cuando uno come en la calle, comida callejera, rápida, uno se la come y uno dice, me va a caer mal, como que, ¿por qué me comí esto? ¿No te ha pasado? Como que el cuerpo sabe. Cuando uno ya tiene estómago de gamín, no. No pasa. O sea, cuando uno ya tiene estómago de gamín o de equipo de producción de televisión, ya uno ya come lo que sea, donde sea, la verdad, ¿no? De verdad. Pero a veces sí. Pero a veces sí. Pero lo que pasa es que si uno, o sea, yo soy de los que voy y veo un carrito de perros, por ejemplo, yo antes de comprar el carrito de perros, me quedo unos dos, tres minuticos mirando la manipulación del alimento, porque es que a veces llegan y es que un perro, sí, y abren y está el agua donde tiene las salchichas, que parecía todo menos agua. Entonces, yo digo, no, ¿sabes qué, llave? Yo voy de allí y ya vengo, ya, espérame, y ¡pum! Adiós, porque es peligroso. Tenemos preguntas en redes sociales, doctora, porque mucha gente tiene muchas dudas. Cami, ¿qué nos preguntan por ahí? Bueno, nos están preguntando si se pueden prevenir las alergias alimenticias. Bueno, la prevención en alergias alimentarias es un poco debatida. Digamos que hay algunos factores que en realidad uno no sé, pues no es como prevención, porque dicen que el hecho de uno nacer por parto vaginal o parto normal, como lo conocen, puede ser un factor protector, pero digamos, sí, pero digamos que hay, digamos, el hecho de que, por ejemplo, uno tenga exposición a las bacterias como el canal vaginal de la mamá, eso puede ayudar a prevenir, o se han dado unas hipótesis de que pueden ayudar a prevenir la alergia alimentaria. O sea, que quien nació por cesárea no. Pudiera tener un mayor riesgo. Ah, vea, qué interesante. Y digamos que en sí como que haya algo que podamos hacer para prevención, no. Hay algunos estudios que hablan de la hipótesis de la higiene, que digamos que mientras más expuesto al mugre, más expuesto como a mascotas, pudiera tener un defecto protector, pero no hay como tal algo que yo le diga, sí, le vamos a hacer esto para prevención. Lo que sí se ha visto es que la introducción temprana, porque no sé si hay un mito que, digamos, tratan de como retrasar la introducción de los alimentos, de los alimentos más alergénicos. Entonces dicen, no, el huevo dejémoslo para después del año, porque eso es muy alergénico. Y no, o sea, lo que sí se ha visto que puede ayudar a la prevención es la introducción temprana de alimentos. De hecho, con mi hijo lo hicimos así. Nosotros el primer alimento que le dimos fue huevo y a todas mis tías les parecía muy raro, porque antes, cuando empezaban la alimentación complementaria con los niños, el último alimento que le daban era el huevo. No puedo creer, en serio, pero eso es en dónde, porque siempre el huevo ha sido... No, en las familias paisas de antes. Sí, antes lo dejaban hasta ahí, que primero la clara, que después la yema, pero digamos que sí hay estudios que lo demuestran sobre todo para maní, y lo hemos ido extrapolando para los otros alimentos. Bueno, hay más preguntas en redes. Tenemos más preguntas, Camila. Claro que sí, dicen, ¿puedo curarme si soy alérgico a algún alimento? Ah, eso tiene cura. Sí. Qué buena pregunta. Las alergias alimentarias tienen cura dependiendo como del alimento. Por ejemplo, la alergia al huevo y la leche, que son más comunes en los niños, tienden a resolverse en la primera infancia, hay algunas que resuelven entre el primer año, cinco años, pero por ejemplo, las alergias al maní, las alergias a los pescados, a los mariscos, tienden a ser más persistentes. Hay un porcentaje pequeño que resuelven y eso ya lo vamos definiendo nosotros como en el control con alergología y definimos en qué momento pudiera ser seguro una reintroducción vigilada por nosotros para evaluar si hubo tolerancia o no. Pero digamos que leche y huevo, sí. Bueno, buena noticia para los que son alérgicos. Hay una más. Bueno, antes podía consumir maní, ya no lo puedo consumir. ¿Por qué se genera esto? No sé por qué ya no lo pueda consumir. Me imagino que generó algún síntoma. Como les decía ahorita, uno puede volverse alérgico en cualquier momento de la vida. O sea, yo puedo haber consumido maní hasta ahora y mañana me lo consumo y genero síntomas. Si genero síntomas y si yo documento, digamos, por pruebas de alergia, bien sea en sangre o en pruebas cutáneas y son positivas, el plan es evitar el alimento. Doctora, hay reacciones que son mucho más graves cuando se genera alguna alergia que hay que recurrir a un centro médico. Pero si es algo más leve, por ejemplo, una alergia en la piel, ¿cómo lo podemos tratar en casa? Bueno, casi siempre si tenemos una reacción con un alimento que ya sabemos que es altamente sospechoso, la recomendación es consultar porque no sabemos si eso va a progresar a una reacción grave. Pero si fue un primer consumo, digamos que uno siempre, la recomendación es no se debe automedicar. Si es solamente ronchitas, uno pudiera empezar el manejo en casa con antialérgicos, lo que conocen, loratadina, cetirizina, pexofenadina, pero siempre la recomendación es consultar porque no sabemos cómo va a progresar. Usted puede, digamos, tener solamente como las lesiones en piel, pero puede que más adelante progrese o que de pronto tenga algún compromiso pulmonar, que eso uno no lo sabe como paciente. Entonces siempre pueden iniciar como el manejo en casa y ya consultar. Hay otra cosa y es que los pacientes que tienen alergia alimentaria ya diagnosticada, que han hecho una reacción grave, que están en seguimiento pues como con alergología, ellos ya tienen indicación de porte de adrenalina. Entonces a ellos se les educa cómo aplicarse la adrenalina, cómo en qué momento aplicarla. Y esos pacientes siempre, si tienen inicio de una reacción, aplican adrenalina inmediatamente. Eso es como una inyección. Es una inyección. Se pone en la pierna, en el muslo, perdón, y ellos saben ya reconocer como sus síntomas, la ponen, deben disponer al menos de dos, como de dos dosis e inmediatamente deben dirigirse a un servicio de urgencias. O sea, la adrenalina lo que hace es que sostiene un poco ahí, pero no es que quite el episodio. No, sí la quita. O sea, es el tratamiento. Lo que pasa es que hay algunas reacciones de alergias alimentarias que pueden tener como una reacción como tardía. Entonces digamos que yo en este momento tengo los síntomas, me trato con la adrenalina, pero en dos, tres horitas puedo volver a tener los síntomas. Entonces por eso siempre se les dice que deben estar en observación. Entonces así yo presente los síntomas en casa, me trato y usualmente los pacientes resuelven con la primera dosis, se van para el hospital, es más que todo como observación, porque no sabemos si puede volver a presentar. Doctor, ¿qué le hacen uno en el hospital? O sea, si la adrenalina no funcionó, ¿cuál es el otro protocolo? Pueden volver a repetir dosis de adrenalina, o ya el paso sería hacer como infusión de adrenalina, pues ya esos ya son más cosas como más avanzadas, pero usualmente responden con la adrenalina es mágica pues. Y los pacientes digamos que nosotros los instruimos, les entregamos como un instructivo por escrito como utilizarla y todos los pacientes deben estar enterados tanto el paciente como su cuidador, incluso lo ideal sería que en los ámbitos escolares los profesores también sepan eso. Si en algún momento yo quiero saber si de pronto tengo alguna reacción alérgica con algún tipo de alimento, ¿existe alguna prueba para detectarlo? No se recomiendan pruebas previo a una reacción, o sea nosotros hacemos estudios en pacientes que ya hayan tenido reacciones, digamos que a veces los pacientes y es muy común es que yo quiero saber si soy alérgico a algo, y digamos que no hay una prueba de alergias como un, no sé, como una... Que me voy a ir para Barcelona y quiero probar la paella, entonces venga... Entonces no, siempre hacemos estudios sobre una, pues un paciente que ya haya tenido una reacción, no como preventivos o como para mirar si lo puedo consumir, o sea la recomendación es consuma el alimento. Doctor, ¿y cuál es la reina la más peligrosa de todas esas? Comer qué, comer... O sea, ¿cuáles son las alergias realmente más peligrosas? ¿La de comida de mar tal vez? Todas pueden ser graves, todas pueden hacer una reacción potencialmente grave, pero se asocian más a gravedad maní, mariscos también, sobre todo pues como en adultos y en niños leche y huevo también puede llegar a ser muy grave. ¿Existen reacciones alérgicas por consumir alguna fruta? Sí. ¿Como cuál? Cualquiera, uno puede ser alergia a cualquier fruta. María, tú no eres alérgico a qué? ¿A la piña? Al banano. Al banano, que es lo que más se vende aquí, a la manzana. Qué delicia. Es que en realidad cualquier alimento. Una maldición ser alérgico al aguacate. Pero si escucha de las fresas, ¿cierto? Las fresas, yo no sé qué pesar, las tienen como en un mito, como muy satanizadas, pero en realidad la alergia a fresa pues puede existir, pero eso es muy raro, pero sí las satanizan mucho, sobre todo con la alimentación complementaria y postergan el inicio de la alimentación con estas, pero no, no hace parte como el grupo de los principales alergenos, pero sí pueden haber pues a frutas y verduras. Doctora, si necesitamos más información, ¿dónde la podemos encontrar? Si alguien quedó con alguna pregunta extra, ¿dónde puede encontrar? Nosotros desde el grupo de alergología de la Universidad de Antioquia tenemos un Instagram que es alergología UDA, es en Instagram, y ahí a veces publicamos pues como información para pacientes y pueden hacer las preguntas como que les podemos asesorar. Bueno, menos mal sabemos esto porque Alejandra come de todo y come mucho, entonces para yo estar preparado. No tengo alergias. Gracias a Dios, todavía no. De pronto al mondongo no sé, puede pasar que uno sea alérgico al mondongo. Pero no a un plátano específico, a alguna parte del mondongo o a la carne. A la carne o a veces también pues a los aditivos, digamos que hay alergias mucho más raras, pero digamos que uno casi siempre más del 90, 95% se engloban en esos nueve alimentos. Y cuál es la más rara que usted ha escuchado, ¿no? Que es que se comió un confite de menta y ¡pum! La más rara. No, es que se comió un banano con aguacate y ¡tenga! Se les damos la garganta de una. Ay, lo que pesaba. No, con lenteja he tenido pacientes. Con lentejas. Ah, no. Con lenteja, con frío. El más de malas. El más de malas del mundo. A chicharrón. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, nos quedan todavía muchos temas, muchos invitados increíbles. Así que no se vayan que ya venimos.